Atención, el vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos. Se recomienda discreción. Espero que me disculpen a ver si pueden disfrutar al que sea un poquito cabrones al que se alcanza a oír en algunas partes mi volumen de voz bien pero es cuando pues el sonido del juego está pues bajo donde no hay no hay balazo donde no hay pinche acción pero bueno una disculpa cabrones y ahora sí que no pues no tengo más que decir estoy bien encabronado discúlpeme cabrones que se arranque el pinche juego ya ni modo cabrones. Hey que onda yo soy el gato y bueno estamos aquí con un nuevo gameplay de Modern Combat 5 un juego que lo pueden descargar totalmente gratis como ya saben cabrones puros pinches juegos gratuitos aquí en el gato gameplays que pueden descargar directamente del google play store este totalmente gratuito lo que si como siempre estos pinches juegazos son un poco pesadones así de que si ustedes tienen un celular con poca memoria pues liberen la chingada memoria cabrones porque está bien pinche pero chequense a la verga no mames wey lo estuve checando hace rato lo estuve jugando hace un ratillo y ya más o menos le ando agarrando la onda wey es no tanto como yo quisiera pero si un poquillo hay wey ya más avanzadones hay cabrón si se nota cabrón no mames wey está bien pinche perro es como un estilo de un estilo black ops acá este versión modo historia cabrones chingón ah puto no te has muerto hijo de la verga wey de la verga wey no mames wey vámonos vámonos acá arriba vamos acá arriba acá 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 ok ok vámonos 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 a ver que dónde está mi pinche compa aquí está el pinche pelón chupas cabrón no mala pinches jetas cabrón está tiene buenas gráficas a pesar de que es gratuito cabrones está chingón weyes chequenselo está bien pinche perro voy a subirle un poquito a ver si no la no la cago eh wey si se escucha muy fuerte el sonido del juego a ver esperemos que no cabrón estamos ni más ni menos que en venecia cabrones bienvenidos puto ok estás bien pinche loco cabrón estás bien pinche loco que vamos a ir aquí hay puto cabrón hijo de la verga wey un mendigo ok 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 a la chingada rato de ropa ahí estaba ahí estaba ahí estaba ahí está todo cabrón vámonos 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 cállenselo 5 cállenselo 5 cabrones cállense el puto 5 dónde están oh puto no mala movilidad como siempre se les olvida eso a los pinches creadores está muy muy pendejo para la la movilidad cabrones descarguenselo y chequense y van a ver que eso es lo único malo de este pinche juego la movilidad de la manera en que uno puede está muy lento wey chingada madre eso es lo único que me desespera puto es lo único que me desespera el verdugo porque creo que le di en la chompeta no vi pero la otra vez hace ratillo pues es que le di en la chompeta y salió el verdugo así fue un verdugo vale hijo de su puta madre no lo dejé ni que se bajan hijo de su chingada madre aquí no vamos a subir wey eh eh putillo llegan como pinche y james no la chingada dale pues puto ni siquiera lo dejé ahí a ver hasta que como puedo a la chingada puedo agarrar otra arma putos no olviden se cabrones olvídense a ver qué tal está esta pinche arma top a la mejor está más pinche pendeja a la verga no mames estamos en el pinche medio de los espinos tejidos aquí kevin tiene que para disparar tienes que presionar la private pareja hueBO y si no la presiona justo en la ba los avisos no da, no funciona rápido, rápido, rápido esto es tirar pinche de gasto no mames wey esta pinche perro wey esta bien pinche perro no mames wey rápido, rápido, vamos a hacer un pinche desmadre aquí, esto es como un estilo grande este, cabrones esta chingón, nunca hay ni con cuidado para celular tan chingón vean los malas pinches putas gráficas cabrones este esta pinche de no mames wey, es un pinche loco no mames wey, yo no se porque me pongo un pinche loco pero así es como disfruto de los pinches jugadores wey me imagino que si el creador me viera jugando y escuchara como me emociono cabrones dijera, no, es un todo todo un, un, este un éxito el pinche juego ya, misión cumplida vamos a seguir el pinche creador eso es lo que quiero al final ha de decir pinche pinche pinches creadores cabrones conmigo, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver la pinche ventana es puta de todo cabrones de todo cabrones, todo es un pinche de madre a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver, a ver que más, que más quien más cabrones que traigo el pinche arma de ser fundada putas traigo el pinche arma ahí está cabrones primero la misión, la primera misión completada cabrones conté del ataque sabe que chingados verdugo todos los pinches las pinches insignias que me dieron por ser un pinche pinche pro wey poco a poco, poco a poco se quiere que le permita de hacerse la información de los contactos ok, vamos a darle acceso a ver si nos borran todos los pinches nos hackean las pinches cuentas y la madre wey esperemos que no pase nada putos ok cabrones ya dimos de alta nuestra pinche puta cuenta cabrones con esto yo me imagino que todos los avances lo que son los avances ahí se van a guardar en la cuenta que le destinamos ahorita a ver que tal wey está perrillo está perrote el pinche juego wey está perrote me está gustando me está gustando que dice a ver que implicación es que esto es hablante lo teniendo investigado de estado claro estaban en general donde sabe que ching jajajajajajajajajaja si ustedes cabrones leal entonces el contratista privado de seguridad más grande del mundo un frente el ejército mundial y versión es lo que me está diciendo que hemos estado trabajando para terroristas dice la pinche vieja necesito de tu ayuda round era la única persona en la que contigo sabes sentada ok y si le quiero saltar wey ya me aburrió estos pinches escenas siempre me aburren cabrones que a pesar de que tengan información entender el juego a mí vale pinche pinche madres wey yo yo lo que quiero es jugar y jugar eso viene a un ciudad que continuar con las actividades guerras de pelotones pelea le cabrón es esto yo nada más que leyendo para mí pero está pasando aquí que desmadre traen cosas que los madres traen frutas no tengas miedo no tengas miedo no tengo miedo vámonos estamos como en un hospital a méndigo puto desgraciado cabrón ha chingado me mató el hijo de su puta madre me dio un pichillo un petazo wey a ver es que no le di bien no le no le deslice bien las flechas segunda oportunidad no tenemos ni es mi tercera vez ahí está puto a chica su madre con la pinche tijera no mames wey pinche tijerazo wey te pasaste de verga wey la pinche un peta pinche un peta pinche un peta eso es todo cabrón a ver a las enfermeras no a los doctores no te dije que los doctores no perdón rápido 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 no puedo a ver no puedo que enfoque que este que los localizó automáticamente vamos a ver qué es posible a cambio de los verdaderos acá pendejo acá es que a pinche me desespera el pinche control no mames wey me desespera no puedo moverlo no puedo moverlos los veo a la puta verga no ves ese pendejo que hacía ahí parado de espaldas wey desprotegido que pendejada humana pero a ver a los juegos que me gustan de tirarte hacer de madre y la chica no puedo mover el pinche control me desespero esta madre a ver agarra este sitio esta arma me gusta cabrón a ver a La tenías cargadita, cabrón, la tenías avanzada A ver, al pinche médico, chequense El médico me va a buscar la pinche arma Aparece y calla el cabrón Por el grado de puto Ah, pinche curo, no, si estamos agarrando con este pinche curo Lo rematamos ya cuando estaba bien muerto el puto, güey No mames, güey, esto me pidió que te diera esto para que pudiera ponerse contigo, gracias No mames, pinche Está perro un pinche juego, güey Estamos agarrando un coronón Pero de los mil demonios, cabrones Al silenciador para sus fusiles, ok Chingón, güey Está bueno el pinche Modern Combat 5 Blackout Cabrones, para que se lo descarguen, putitos Descárguenselo ahí del Play Store ¡Play Store! Ah, cabrón, pinche cura que agarramos ahorita A ver Estamos dando un recorrido, un tutorial por las armas La manera en que vamos a estar incorporando Más habilidades a nuestro personaje Y bueno, está chingón, parece que está chingón Este va a ser un intro, es un gameplay de introducción Si ustedes quieren descargárselo, adelante Modern Combat 5 en el Google Play Store Ahí lo pueden encontrar gratuitos Repito, gratuitamente Puros pinches juegos gratuitos Para que ustedes también se entretengan Aquí en el Gato Gameplay, cabrones Así lo voy a estar trayendo Y si quieren que siga jugando Que haga una pinche historia Del pinche Modern Combat 5 aquí en el Gato Pues obviamente déjenme en los comentarios Denle like, compartan Y ahí escríbanle, cabrones Sigue jugando y pues échenle Échenle pinche cotorreo, cabrones Abajo, déjenme todos los pinches comentarios Hagamos un pichicotorreo chingón Pongan ahí pinches chistes o la chingada No sé, hagamos, hagamos que este canal Sea como único, como especial, cabrones Ahí póngale chistes o la chingada Echemos cotorreo en chingón Acá, chingón Ah, no, sí, cabrones Algo, algo distinto a lo que se viene manejando Pichis gameplay, cabrones Dejen sus pinches comentarios chingones Chistes, lo que quieran, cabrones El chiste es armar un pichicotorreo cabrón Entonces, pendiente para el próximo, cabrones Yo soy el Gato Hasta luego